De cada amor que tuve tengo heridas Heridas que no cierran y salverán todavía Error de haber querido ciegamente, matando inútilmente La dicha de mis días, tarde me di cuenta que al final Se vive igual fingiendo, tarde comprendí que la ilusión Se destrozó queriendo, pobre amor que está sufriendo De la cultura más tenaz Y ahora que no será para nada Tu boca enamorada me incita a desmarar Y el que quiera quererte, se lo puedo Porque dentro de mi alma tengo miedo Tengo miedo que se vuelva a repetir La comedia que me ha hundido en el vivir Todo te lo di, todo lo perdí Siempre puso el alma entera De cualquier manera Soportando rentas Y al final de cuentas Me queda así Y al final de cuentas lagrón y el hopc� detention sol Ingeniería Pasan ¡Todo lo bilmiyorum! until Todo ¿Hasta Far ¿Hasta ¡Gracias!